¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos haciendo Laguna. ¿Cómo andas, Ruso? muy bien buen día gente bueno hermoso día mirá que sol divino estaba fresca pero bueno bueno la una de los manateales esta laguna vinimos voy a acomodar un poquito la cámara está esta laguna vinimos el año pasado te acordás ruso es buena pesca que hicimos muy bueno un tamaño de primera espectacular así que bueno vamos a ver hoy este 2023 la primera vez que venimos la vamos a probar estamos aquí en la laguna estamos solitos hay gente también por varios lados que vemos ya está el guía colorado el colito agugni que ya entró con sus con la gente pescadora bueno este como siempre nosotros probando la laguna bueno siempre tratando de buscar el grande sabemos que las lagunas tienen pescados chicos tienen todas pero nosotros vamos a tratar de buscar el grande bueno ahora vamos a cargar la pesca con líneas este con este cañas patria rock por lo menos aquí la versión p tenemos la versión p de patria rock la versión g también líneas de dos anzuelos le vamos a poner también un corchito elevador vamos a ir probando y lo vamos contando durante el programa como anda que trajimos de carnada carnada bueno como pueden ahora vamos a mostrar si me desplorizó el tema pero acá estamos bueno ahí estamos trajimos algo de dientudo fresco dientudo coloreado amarillo magro anchoa de primera y ahora vamos a presentar las plateadas de josé rodríguez buenas plateadas no es muy buena medida es muy respetable para todo el día pero sobra juego espectacular a mí me gusta por lo menos este para agarrar el pejarray grande me gusta plateadas bien grandota y josé rodríguez escuchar dos mil cincuenta y uno tiene las proteadas justas para esto siempre decimos no que la pesca del pejarray grande en laguna es diferente a venir a pescar pejarray chicos sabemos que están en todos en todas las lagunas anzuelito chico carnada chica agarramos pejarray en lo interesante es tratar de agarrar un pejarray lindo y ahí hay que aumentar el anzuelo comentar la carnada y este viviendo si vemos que no hay pejarray grande una laguna que vamos por primera vez no conocemos vemos con el pejarray grande bueno desistimos y nos dedicamos a pescar lo que tiene acá sabemos que hay gran exactamente por esa razón vamos a buscar con buenas plateadas buenos dientudos anchua con lo que se puede buscar el pejarray grande para que ustedes vean que el pejarray lo tiene laguna manantial aquí y el faro estamos cerca del del pueblito del faro cerca de gorrego si muy cerquita más o menos a unos 600 kilómetros de buenos aires para la gente que nos ve por youtube exacto vamos a arrancar pescando y 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 bueno amigos ya están las cañas tiradas eso que usted veía recién le llamamos nosotros picómetro que es un fierrito en el cual le pusimos un resorte con una bollita y ahí va enroscadito el nylon de la caña para que se pueda ver el pique recién yo lo movía con la mano para que ustedes vean cómo trabaja pero está muy bueno porque está divertido porque como pescamos con caña que no son las llamadas chiquititas sino caña más más vale medianas para hacer un tiro de 80 metros con un plomo de 100 gramos a la caña le cuesta mover este o sea al pejerrey le cuesta mover llevar la caña eso impide eso hace que a veces cuando tenemos una caña demasiado dura el pejerrey siente resistencia y deja de comer lleva pero suelta eso lo que nosotros hacemos con los picómetro esto es que ahí queda sensible como si fuera una caña livianita blandita como tiene un resorte y aparte de eso también es divertido ver el pique cuando mueve el corchito está muy bueno bueno ya está la caña tirada vamos a ver si tenemos suerte hermoso pique pero te aclaro que hace como 20 minutos que tiramos y tuviste pique chico vos pero bueno pique grande hasta ahora no ahora vengo con el primero vamos a ver como es ojalá que sea bueno y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Mirá Rosito, es lo que decíamos hoy, carnada grande, pescado grande, mirá que boca tiene, se come una plateada así, y bueno son las lecciones, a muchos les gusta pescar mucho continuo, que se yo, y como dijimos hoy vinimos a buscar el pescado grande, a mostrar, a mostrar el pescado que tiene en la laguna, este es un pescado de 700 gramos, 600 y pico, 700 gramos fácil, mirá que bueno, mirámoso, ojalá que sigan picando Bueno, calafate, a flote hay pescado, como dijiste vos, andamos buscando los grandes, que así que te lo vamos a devolver Dale, muy bueno, plateadita mirá, plateada y a flote Bueno, recién arranco la mañana, si, si, tenemos para rato todavía, el día, soñado, hermoso, frío, helo, bastante Pueblo Ruso, acá estamos con otro Ese grandote que sacamos hoy, nos dio el pan dulce, si, y después no, después no pasó nada, nos cambiamos de lugar ahora, buscando algún pejerrey un poco más grande, buscando pejerrey, porque la verdad que no tenemos pesca, bueno, está muy planchada, muy planchada, sí, pero siempre vendimos fuego Bueno, este pico flote, lo que tenemos ganas de cambiar ahora que se planchó la laguna, de poner, este, de poner algún corcho, alguna zanahoria grande para, para ver si la podemos elevar un poquito Así que vamos a hacer eso, bueno Bueno, contame como vamos, tranquilo con la pesca Con la pesca vamos re tranquilo, con la comida vamos bien Estamos con chorizo casero picantito de jabalí y escabeche de ciervo A ver, mostrame eso, mostrame eso Nah, nah, tremendo Mirá lo que es eso Se puede decir que no le gusta la pesca a la gente Los mitos de ciervo en escabeche, excelente, hecho caserito Espectacular, espectacular Y bueno, y vos te vas a degustar un Eh, un vinito que tengo acá Un vino tinto Un vinito tinto Y allá tenemos chinchulín en la parrilla de, y tirita de asado de Quique Godoy Ahí en Impul y Trigoyen Ocho cuarenta y seis Ocho cuarenta y seis Muy bien Me voy a firmar eso porque vamos a comer y después vamos a buscar el pescado ¿Legamos cuatro o cinco? Estamos de diez Sí, pesca muy poquita va Pero bueno, como pueden ver la laguna está por demás planchada Es imposible que el pescado quiera comer, quiere comer No, no, no puede picar, imposible No, no, está muy planchada Bueno, vamos a ver si después de comer cambiamos un poco de lugar Hay que buscar el pescado Bueno, ojalá se nos den Venimos bien, vos agarraste uno lindo Y agarramos cuatro o cinco que devolvimos Y otros cuatro que están ahí en el terro Perfecto Bueno, tremenda parrillada estamos haciendo acá De carnecería Quique Hinchado el rojo, Quique que le mando un gran abrazo Gracias como siempre por la buena almuerzo que tenemos Que si no es bife, es parrilladita Bueno, y el ruso está con todo ahí preparando la mesa Bueno, vamos a comer y después nos vamos a mover Porque la verdad que está re tranquilo No teníamos en cuenta esto que se nos iba a planchar la laguna Habíamos mirado otra cosa que íbamos a tener viento sur Pensábamos que íbamos a tener alguna muy buena Pero acá en la parte de esta de acá es un aceite Un aceite Ahí se debe mostrar No se mueve una hoja ahora Está hermoso para pasar el día Pero no está lindo para la pesca Todo no se puede pedir Pero bueno, por ahí a la tarde después Nos movemos un poquito para Valle Ahora nos pusimos a comer Qué bueno Vamos a disgustar las delicadeces Delicateces 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 que tiene el ruso Bueno, ahí estaba la primera parte En el cual arrancamos bárbaro Con un tremendo pejerrey Que dijimos Buah, son todos así Bueno, cómo va a seguir la cosa Pero no siguió para nada bien Porque no tuvimos casi pique Algunos chicos Y bueno, nos dimos cuenta Que el pejerrey allí no estaba Por lo menos en esa parte de la laguna Vamos a cambiarnos Era ya cerca el mediodía Teníamos que hacer la parrillada Porque había que almorzar Ese es otro tema Que tenemos que disfrutar también Ustedes saben que es así Y ahí va a seguir la pesca En la cual la vamos a seguir Viendo en el tercer bloque Bien, ahora sí Estamos nuevamente Y ahora nos vamos A la segunda parte De lo que fue Laguna de los Manateales Allí en Dorrego ¡Gracias! 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 Movió el viento Movió el viento y empezaron a picar Instantáneo, instantáneo empezaron a picar Así que bueno, vamos a aprovechar Que nos queda poco tiempo Dale, dale Este es lindo, lindo pescado Lindo pesque Pero matemático Subió un poquito el viento y empezaron a picar Increíble ¿El pescado está? Exacto Muy bien Muy bien, hermoso, salito Mira que boca Por eso hay que seleccionarlo con un carnada grande y anzuelo grande Pertáculoso Acá tengo otro, Rusito Como recién decíamos Movió el viento y empezaron a picar Y es lindo también este Y bueno, pero ya de tamaño Estoy buscándolo Ahora que estaba buscándolo arriba y picó abajo el todo Bueno Empezaron a salir De a poquito empezaron a salir En verdad ellos comen cuando ellos quieren Si, si Es la verdad Si, nos cambiamos lugar Nosotros dos nos vinimos para el bajo ahora Volvimos de vuelta al bajo Si, más al bajo fuimos Fuimos acá Tiré, primer tiro Ya me picó Ojalá que podamos agarrar un pescado bueno En lo que estamos buscando Si, no se me prendió Si, no se me prendió Se me prendió Ahí no más Ahí no más Lo voy a volver a buscar Vamos ¿Qué le pusiste ahí, Califá? Plateadita con el tuto amarillo Qué lástima Se me escapó Ahí no más Cerquita Bueno Vamos a seguir intentando Lleno de pescado Está Doblete Doblete Chico Para la evolución Pero bueno Lo vamos a devolver Dale Tamaño de medida, Calafate Si Por allá Acá agarramos Gran cantidad de chicuelos Pero por allá sale Algunos más o menos lindos Estamos esperando el grandote Estamos encarrando grandote Por eso Mucho pique Pero son de estos Exacto Ojalá que por allá pase este Y aparezca el grandote Para mostrar a ustedes Bueno Podó Quer Arcello Acá van apareciendo, los van dejando picar Hay muchísimo chico Muchísimo caite pica instantáneo Espectacular, espectacular Acá venimos con un doblete de chico también Con una buena foto Muy bien, espectacular Hay un doblete ahí Un doblete, mirá Ese lo vamos a devolver porque es de los chicos Perfecto Hermosa pesca los manateales Terrible, ahora tenés que moverte porque vos lo viste Paramos en un lado, paramos en otro y vinimos acá Acá hay hirve de pescado Estamos en frente al monte de las cotorras Enfrente, justo enfrente Del otro lado Mejoramos, mejoramos, mejoramos Mirá, esta es una que la está usando la arenera que es muy buena línea Como podés ver ahí Mirá, te la voy a mostrar Anda muy bien acá Tenés la bollita Tenés la bollita yo-yo allá arriba Sí Ahí tenés un pejerrey Tenés otro intermedio Tenés otro ahí Y otra bollita yo-yo acá para el levante Y a un metro el plomo Es como que... No te trajo un poco más Exacto, anclado Con dos bollas y tres anzuelos Un brazoladita de 50 centímetros Perfecto Muy bien Bueno ¿Y cómo es? Como dijiste vos Tres, cuatro de la tarde Pero hay que moverse Hay que moverse Ahora empezamos a ver bollones Cerquita acá nomás Es como que el pescado se mueve No se quede nunca en una parte de alguna sola Pensando que por ahí no pica Hay que moverse Muy bueno Y los dobletes Uno trae el otro Uno trae el otro Pero bueno Por suerte los podemos devolver algunos Muy bien Muy bien Lindo pescado ¿Cuál pescado? Seguimos Tengo uno lindo Lo clavé Lo clavé con caña en mano Espectacular Con una línea con cosito Con la patria de ropa Voy a echar una patria de ropa Tengo un lindo pescado Lo clavé con caña en la patria de ropa Es para venir con ese pescado Hermoso Mirá, tanito Espectacular Mirá que pescado Tremendo Espectacular Placheadita de José Rodríguez Anduvo muy bien La verdad que sí De primera Y en todo amarillo también Anduvo todo muy bien Terminamos la tarde Mirá con qué triplete Y con qué línea Que hoy pero Muy buen Matadora fue Así que bueno Es para venir Y es para recomendar Laguna Manantiales Donde está el Colorado Mugni Vengan, eh Porque hay mucha pesca Bueno amigos Terminó la pesca Como ustedes verán Ya el sol está de caída Cinco y media tarde Y ahora ya Lo que es fines de mayo Atardece temprano Bueno, nos fue bastante bien Promedio de De un pescado De entre 500 y 400 gramos Creo, ¿no? Exacto Hay muchos chicos Pero seleccionaditos Llevamos unos 30 de esos Sí, buenísimo Devolvimos mucho Que bueno, no lo firmamos Y devolvimos mucho Pero, este Como consejo No hay que quedarse quietos Porque Fuimos Arrancamos acá cerca Tuvimos Ese pescado grande O algún 3, 4 más chicuelos Nos movimos Donde fuimos A hacer la parrillada Cuando dijimos Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que movernos de vuelta Porque no picaba Este Un poco Estaba un poco triste Porque no picaba No vinimos por este lado Y la pesca estaba acá Sí Acá Uno atrás del otro Picaba Muchos tripletes Dobletes Mucho, mucho, mucho Mucho pescado Bueno, carnada Probamos todo Pero anduvo muy bien Anduvo todo La plateada de José Rodríguez Dientudo amarillo Anchoa Lo que traigan Pica Dientudo También anduvo muy bien La plateada La vedeta Espectacular Bueno, a nosotros Nos gusta hacer pesca de costa Porque Sé que a ustedes Les gusta mucho El colito buni Está ya embarcado Todavía están ahí adentro Este Ahí figura El teléfono de pantalla Para los que quieran Venir a esta laguna A los manantiales Está muy linda Está bien de agua Tiene buen pescado Ustedes saben Como la pesca A veces pica A veces más A veces menos Pero embarcado Bueno, se pesca muy bien Tienen las dos opciones De pescar embarcado Con el colo buni En el cual le pueden sacar Este Su turno Y si no Venir de costa Con vosotros De costa van a pescar Segura la pesca Pero bueno Por ahí Con el colorado Es más a flote Del bote Bueno Todo Bueno A mí me gusta La pesca de costa Se disfruta Está lazado Está todo Sí, está bueno Bueno Espero que la hayan Gustado Gente y amigas Manantiales 20-23 Mayo 20-23 Espectacular Nos vamos contentos Con buen pescado Vamos a ir tomando unos mates Exacto Nos vemos Bien amigos Terminamos con la mejor pesca Movimos Ahí lo dijimos varias veces En el video Encontramos el pescado Y lo disfrutamos Y para ustedes Que les gusta esta pesca de costa Bueno Les cuento de que Si estamos acostumbrados Que si estamos acostumbrados A pescar con equipos livianos A pescar cerquita No da mucho resultado Los peces Están un poco más adentro Las lagunas Han bajado casi todas Debido a las últimas sequías De estos últimos años Y las orillas Están muy bajas Y el pescado Está un poquito más adentro Así que Tenemos que llevar equipos Un poquito más pesado Para por lo menos No hacerse la tan fácil A ellos De que no vengan a comer A la orilla Que les cueste Que nosotros podamos llegar Más fácil Perdón A donde está el pejerrey Con equipos más Más fuertes Pero bueno Ahí hay que discernir Hay que Hacer bollas Hacer líneas con bollas En el cual Podamos pescar Laguna adentro Y podamos buscarle la vuelta Para divertirnos También con este Este pejerrey de laguna Usamos cañas patria Nosotros Con un tirito De 70, 80 metros Y allí Podríamos tener Buenos resultados